La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con su gestión en 2013, se ha hecho visible como una entidad de servicios dedicada a la formalización empresarial con los mejores recursos tecnológicos y como pionera en el impulso de proyectos público-privados que impactan la modernización, la competitividad y la sostenibilidad económica de la región. La realización de más de 250 eventos empresariales con cerca de 30.000 asistentes da cuenta de una organización con una proyección destacada como líder del desarrollo y vocera de la actividad productiva del departamento. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es reconocida como eje del desarrollo, generadora de buenas noticias y vocera de la actividad productiva del departamento. Durante 2013 generó bajo la modalidad de Free Press 1.900 noticias que sirvieron para afianzar su imagen en el público de Antioquia y Colombia. La presencia corporativa se fortaleció gracias a la divulgación en los medios informativos de la Cámara. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia promueve y facilita el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer la actividad económica del comercio y la industria, ofreciendo herramientas para la constitución, operación y funcionamiento de las empresas. Con la realización de cátedras, charlas, jornadas de asesoría, ruedas de servicios, CAE Móvil y brigadas de formalización empresarial en Medellín y las regiones de Antioquia, los comerciantes y emprendedores recibieron acompañamiento permanente por parte de la Cámara. La formalización nos va a abrir muchas puertas a uno en cuanto al base del mercado que uno maneja. Siempre va a tener mucha más expectativa al negocio, va a tener más solidez y de pronto va a brindar más confianza a cualquier proveedor o cliente que uno vaya a utilizarlo. No es lo mismo decir yo tengo Cámara de Comercio ilegalmente constituido a no, yo estoy apenas empezando, entonces nos dan bastante credibilidad junto al cliente. La Cámara ofreció espacios de formación gratuita y especializada en temas registrales, jurídicos, de negocios e internacionalización. Este servicio está orientado a ofrecer el conocimiento necesario con el fin de maximizar la productividad y competitividad de las empresas, proporcionándoles oportunidades de acceso a nuevos mercados y más oportunidades de negocio. Me di cuenta pues de que Cámara de Comercio brindaba asesoría en enseñarle a uno cuáles eran las bases y qué herramientas tenía que tener uno en cuenta para crear su propio negocio y entonces emprendí con ellos el proceso pues de aprendizaje, de formalización. Los afiliados, como público preferencial de la entidad, recibieron capacitación a la medida en las aulas empresariales y en las jornadas de actualización tributaria y gerencial en las que se abordaron temas empresariales y de tendencia. Igualmente hacen parte del programa Afiliados en trayectoria mega, que busca ofrecer acompañamiento a los empresarios en la definición de su meta empresarial para garantizar su crecimiento sostenido en el tiempo. También como reconocimiento a sus afiliados, la Cámara hizo entrega de los pergaminos oro y plata a las empresas que cumplieron entre 25 y 50 años de vida empresarial. La Cámara conoce las necesidades de los empresarios antioqueños y por eso ha fortalecido su portafolio de servicios buscando ofrecer herramientas especializadas y con mentores útiles para el fortalecimiento de las empresas. La Alcaldía de Medellín, en ejecución de su plan de desarrollo, implementó un componente relacionado con el buen gobierno y transparencia en la gestión de las entidades descentralizadas. La ejecución de esta iniciativa cuenta con la vinculación de la Cámara de Comercio en una estrategia integral que incluye formación en temas de gobierno corporativo. La Cámara, convencida de los beneficios de los métodos alternativos para la solución de conflictos, MASC, para fortalecer la competitividad de las empresas, abrió la nueva sede de su centro de conciliación, arbitraje y amigable composición, ubicada en el Centro Empresarial Ciudad del Río, a la altura de los mejores centros del país. La Cámara ha integrado a su gestión los temas de propiedad intelectual con el proyecto que lidera conjuntamente con el BID y la Red de Cámaras de Comercio, el cual presentó la oficina virtual para la gestión de asuntos relacionados con la propiedad intelectual en marzo de este año. Reconocida por su dominio en temas de jurisprudencia comercial, la entidad ofreció a la comunidad jurídica y empresarial espacios para la disertación en los foros del jurista y el Congreso de Derecho Comercial. Igualmente, en las conferencias especializadas en propiedad intelectual y métodos alternativos de solución de conflictos, MASC. La Cámara mantiene su vocación de análisis de la economía nacional y local, por ello participa en los seminarios macroeconómicos en alianza con ANIF y FEDESARROYO y en el foro económico del diario Portafolio. La entidad continúa liderando la producción de estudios de gran impacto para la competitividad y este año publicó tres ediciones digitales de la revista antioqueña de Economía y Desarrollo, RAED, y un documento clúster. Estas publicaciones están al alcance de los empresarios e investigadores en Camaramedellín.com. Antioquia E es el modelo de intervención empresarial de la gobernación de Antioquia para brindar servicios en emprendimiento y fortalecimiento. Esta iniciativa, dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, realizó en 2013 actividades para el acceso a nuevos mercados y la transferencia de conocimiento. Como uno de los componentes de las mesas subregionales de competitividad, se realizaron cuatro foros de competitividad, con énfasis en el fortalecimiento de la vocación económica de las subregiones de Antioquia. Además, como aporte a la divulgación de contenidos empresariales y casos de éxito, se emitió el programa radial Contacto Regional para todo el departamento con el apoyo de 49 emisoras comunitarias. Durante 2013, la Cámara continuó siendo líder del grupo Infraestructura para la Competitividad que dio origen al proyecto Autopistas para la Prosperidad, mega obra de cuyo desarrollo se hace seguimiento. El 15 de noviembre se convocó al presidente Juan Manuel Santos para entregar un informe de avance de este proyecto. La Cámara de Comercio, como parte del Comité Intergremial de Antioquia, unió esfuerzos con la Administración Municipal para conformar el Grupo Público Privado por el Centro de Medellín, con el objetivo de crear estrategias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de esta zona de la ciudad, que cuenta con una importante presencia de actividades comerciales, empresariales y de servicios. Esta entidad acompaña iniciativas del Orden Nacional. Con la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se realizó un seminario sobre la Ley Marco de Aduanas. Además, operó la sexta ronda de negociación del TLC con Panamá y realizó con las Superintendencias de Sociedades e Industria y Comercio, eventos especializados en temas empresariales y de competitividad. Adicionalmente, y como socios del programa Medellín Como Vamos, fue presentado el resultado de la encuesta de percepción ciudadana que sondea la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. TCI Network le apostó nuevamente a Medellín, luego del Congreso Latinoamericano de Clusters en 2010 para la realización del encuentro TCI Network Capítulo América Latina alrededor de la temática Clusters, Promotores de Negocios y Desarrollo Regional. Este evento le permitió a la ciudad aprender de la experiencia internacional y de la dinámica de redes especializadas. El Cluster Textil, Confección, Diseño y Moda participó en las ferias Columbia Techs de las Américas, Moda para el Mundo y Colombia Moda con un evento comercial con compradores nacionales. Además, realizaron transferencias de conocimiento especializadas con conferencistas internacionales. El Cluster Construcción apoyó conjuntamente con la Cámara de Comercio la realización del Seminario Internacional de Infraestructura, Expo Infraestructura 2013. En este evento, con Medellín Ciudad Cluster, se realizó un encuentro empresarial nacional que dejó una proyección de negocios por más de 3.500 millones de pesos. El Cluster Servicios de Medicina y Odontología lideró la organización de MedeSalud 2013, el más importante encuentro académico y de relacionamiento comercial de la industria del turismo de salud que se realiza en la región Latinoamérica y el Caribe. El evento reunió a los representantes de las más significativas instituciones médicas de Colombia y de aquellos países que encuentran en la ciudad un destino propicio para el turismo de salud. El Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, como uno de los aliados del proyecto Medellín Destino de Negocios, participó en la presentación de resultados de esta iniciativa que durante más de tres años contribuyó a aumentar la competitividad de los sectores estratégicos de la ciudad para posicionar a Medellín como sede de eventos de carácter internacional. Gracias al apoyo brindado, al espacio brindado por la Cámara de Comercio, fue fundamental porque se trabajó no solo desde la planeación de cómo Medellín realiza o desarrolla un proceso de captación de eventos más positivo o con mayor impacto para la ciudad, sino que también se dio un acercamiento con los actores que la Cámara de Comercio representa como es el sector privado, sino también con la articulación que se da con el sector público y todas las personas que jugamos un papel en este proceso. El clúster Energía Eléctrica realizó la quinta edición de FISE, la Feria Internacional del Sector Eléctrico, y logró posicionarse como el escenario de conectividad entre expositores y visitantes para actualizarse en tendencias y últimos desarrollos del sector eléctrico. Esta feria especializada ofreció espacios para los negocios y los nuevos contactos para esta industria en el ámbito local e internacional. Esta feria y la gran convocatoria que ha mostrado muestra que el país en materia energética y particularmente el sector eléctrico está pasando por su mejor momento. Este es de verdad un evento muy importante y representa claras oportunidades de negocios, de relacionamiento. Esta feria es la mejor feria que hay en el país. Hace muchos años estoy participando en ella y prácticamente es la que le he gastado todo nuestro tiempo y todo nuestro amor para venir a Medellín. El clúster Tecnología, Información y Comunicación definió un nuevo modelo de gobernabilidad para fortalecer su enfoque estratégico. En este mismo sentido lideró espacios de formación especializada en temas de Smart Services Outsourcing SSO. Un desarrollo empresarial alcanzado desde la formalización, el incremento de la productividad, el acceso a mercados nacionales e internacionales y desde el liderazgo clúster como estrategia de articulación es la apuesta de la nueva etapa del proyecto Medellín-Ciudad Clúster, presentada a la comunidad empresarial en 2013. El proyecto realizará cerca de 3.000 intervenciones empresariales e invertirá 11.345 millones de pesos. Siempre que la ciudad o el departamento reclama participación activa de las empresas formales, la Cámara de Comercio es la primera. Siempre que se está hablando de una obra de desarrollo de futuro, la Cámara de Comercio es la pionera, es la impulsora. Esas alianzas público-privadas dan mucho placer reconocerlas porque es una verdadera redistribución y un verdadero fortalecimiento. La Cámara realizó en 2013 162 actividades culturales gratuitas. Estableció más de una decena de alianzas con entidades culturales locales y nacionales. La convocatoria de nuevos talentos en el arte le dio un nuevo posicionamiento a las salas de la Cámara como espacios para que los artistas emergentes den a conocer su talento creativo. La selección fue realizada por tres connotados jurados del ámbito cultural que definieron un ganador único que tendrá una exposición individual en 2014. El Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara premió la decimoprimera edición que contó con la participación de 207 novelas y 209 cuentos. Los jurados fueron Pilar Quintana, Reinaldo Espitaleta, Camilo Jiménez y Pedro Mayral. Las obras ganadoras fueron En la punta del lápiz de Carolina López Jiménez en la categoría Novela y Tiro Libre de Diego Mauricio Cortés Zavala en la categoría Cuentos. La gestión de la Cámara en 2013 es el resultado del apoyo incondicional de la Junta Directiva. Su orientación y acompañamiento permitieron cumplir las metas y presentar resultados de alto impacto para los empresarios, la ciudad y la región. La Cámara continúa posicionándose como una entidad de servicios para los empresarios, modelo de gestión público-privada y articuladora de iniciativas y proyectos para el fortalecimiento empresarial y la competitividad de la región. Por eso somos el mejor socio de los empresarios antioqueños. La Cámara speaking de diópolis sunset La Cámara in